¡Atención! Probando productos de Amazon Voy a sortear los productos que están aquí dentro Dentro de las cajas hay algo Ahora lo veremos Que nadie se haga ilusiones, no es un iPhone, no es una Play 4 Pero un regalo es un regalo ¿Qué? Vale, tengo aquí preparada una navaja para la gente que no le da like al vídeo Voy a empezar abriendo esta cajita de aquí Así veis lo que hay dentro Y luego un poco más tarde abro la otra Y entre caja y caja voy abriendo productos de Amazon ¿Qué es esto? No tengo ni idea Bueno, gracias a Uricar por el regalo Sin ellos no hubiera hecho este vídeo, la verdad Vamos a abrirlo Con arte, con amor Tengo miedo, eh Tengo miedo de que pueda ser un perro Dudo que lo sea Tengo que decir que la caja es bonita Es preciosa, pero no se abre y blanco Se abre Cuidado que a qué nivel, eh Cuidado que viene un maletín aquí Espero que no sea droga Aquí tenemos el maletín, Uricar es el que me lo envía Quiero saber lo que hay dentro Recuerdo que esto va a ser sorteado entre alguno de vosotros o vosotras Solo tenéis que dejar un comentario diciendo participo Vamos a ver lo que hay dentro, eh Mira esto, ¿tú entiendes algo? Ahora voy a ver lo que es, eh Tengo que decir que el paquetito está bonito El paquetito está precioso Traen piezas que no comprendo ¿Esto qué es? ¿Esto para qué funciona? Ahora en serio, tú ves esto ¿Y qué piensas que es? ¿Qué crees que es? Yo de momento ¿Cómo va esto? ¿Vale? ¿Se enciende? ¿Se enciende? Debajo tenéis el botón de on, off Hasta aquí fácil Luego tengo esto puesto aquí ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo funciona esto? ¿Nani? Ha empezado a vibrar Tengo mucho miedo ¿Alguien sabe qué es esto? No será lo que pienso que es Me están dando hasta calorcitos por dentro ¿Esto qué es? Mira, 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 mira Esto es para matar el COVID seguro, eh A ver, según he leído Me estoy haciendo un poco el tonto Es un masajeador Esto te lo pasas por la chicha Mira, mira como tiembla la chicha Tremendo Cuidao que aquí hay nivel, eh Tu pareja está cansada de hacerte masajes Urikar La solución a tus problemas Esto relaja, eh A ver, que le he puesto potencia 4 No sé si puedo Bueno, voy a poner el máximo Tengo mucho miedo, eh Ahora mismo 30 es el máximo Abre la frente Es que en la cabeza duele En la cabeza no, eh Esto no está diseñado para en la cabeza Lo pone aquí, eh 30% velocidad Oh, me relaja mucho Abre la espalda Cuidado Qué nivelazo Yo de verdad me lo estoy pasando bien, eh A ver, no voy a sortear el Urikar este Porque me lo voy a quedar Pero sí que os voy a comprar otro Para la gente que participe Y aquí dentro hay otra cosa Que no sé si es un masajeador O qué es Luego lo veremos Pero ahora en serio Si vienes cansado del trabajo O cualquier cosa Tú te pasas esto por la pierna Por el pito Oh, no, 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 no Qué pinche vergüenza me das Y a ver Lo guapo es que trae accesorios Si no te gusta esta punta Tranquilo Tranquila No te preocupes También hay esta Y esta de aquí Que la quiero probar ahora Es una pelotilla Y quiero comprobar los efectos Que hace sobre mi Sobre mi chicha Voy a bajarle la velocidad Que me he flipao Al 30 me he motivao Le he puesto al 4 Y al 4 está chill Al 4 mola Esto es espectacular, eh No sé por qué Pero me ha gustado mucho Pasármelo por el brazo Mira la chicha Cómo se mueve Y si tenéis un amigo O amiga que os lo pase Por la espalda ya Increíble Aunque vosotros mismos Os lo podéis pasar, eh Que nadie se preocupe Y si quieres ya La pistola de masajes Uricar Pro 2 o 3 Te voy a dejar los links Para que puedas conseguirla Tengo que decir Que es muy silenciosa Que esto no hace ruido Y ya sabes Si quieres disfrutar De un buen masaje Te dejo el link En la descripción No me preguntes Por qué he comprado esto Lo he visto Y he pensado Que sería buena idea Comprarlo Y comprobar A ver si de adentro Salen más productos O más inventos Es como el bolsillo De Doraemon Pero para humanos Y entre los comentarios De Amazon He visto uno que dice Muy mala calidad De impresión Colores verdosos Borrosos Con manchas rosadas Así que no es realista Lo he comprado Vamos a ver si es realista O no A ver La bolsa venía abierta Punto negativo Para el producto ¿Qué os parece? ¿Se ve realista? ¿Se ve real? ¿Se ve fachero? ¿Verdad que no? Estoy viendo los colores De impresión A ver La impresión es muy mala Si vas a comprar esto Que sepas que no es realista Para nada Pero cumplirá su función De guardar cosas Cumplirá O tampoco ¿Qué hay dentro? ¿Está el COVID? ¡COVID! Huele, huele mal Huele a ombligo sucio No, en serio Se han tirado un pedo En la fábrica Y huele a pedo ¿Pero cómo puede oler esto así? ¿Pero cómo? ¿De verdad que huele? ¡COVID! Hay una rata muerta Aquí hay algo muerto A ver Me voy a poner el producto Vamos a comprobar Cómo me quedaría Me he mareado un poco Con el olor ¿El cinturón es ajustable? Es que no me llega Hay que decir Que no es del tamaño De mi barriga Está bonito así Para hacer un poco El gilipoll Pero poco más Ya cada uno Que piense lo que quiera Está bonito Para llevar dentro Para llevar dentro Las monedas Que te ha dado tu madre Para comprar el pan Encima me aprieta Eso significa Que tengo que perder Un poquito de peso Un poquito mucho Pero a ver Que ni tan mal Para guardar la navaja Ahí está Va bien Va perfecto Dudo que la policía Quiera meter la mano aquí Podéis guardar cosas Que la... Mira que tenía pensado Hacer todo el vídeo Con esto puesto Pero es que no puedo Me lo voy a poner Más rollo Mdlr Y ya está Vamos con otro producto A ver que me depara el destino ¿Esto qué es? ¿Pero esto? ¿Esta vaina? Me han llegado muchas bolitas Como estas ¿Esto no lo he comprado yo? ¿Esto de dónde ha salido? ¿Esto estaba aquí dentro Todo el rato? Yo creo que se han equivocado Me han regalado aquí Unas bolas Que ni idea Para qué sirven De verdad A ver Últimamente Voy muy estresado Voy muy agobiado Así que he visto Esta bolita Antiestrés Voy a leer antes Una mala opinión Para saber un poco Lo que me depara el destino Hay que decir Que tiene 4 estrellas de 5 Eso significa Que tiene que ser El mejor producto de hoy Bueno ya estoy viendo Los comentarios Muy malo No funciona como es debido Ha llegado la caja abierta Y la bola asquerosa Además de que es Una pelota mini Inés ¿Qué esperabas? Una pelota de fútbol Lo peor es que le ha llegado La caja abierta Ya con la pelota usada No es lo que esperaba En absoluto El tamaño del juguete Es el tamaño de mi mano Y la persona Para quien es autista Probablemente no la usará ¿Cómo? A ver En las fotos no mienten Es del tamaño de la mano Me cabe en el bolsillo De Doraemon Vamos a ver La pelota está antiestrés Ala Ya ha roto la cajara No puedo devolverlo Esta es la pelota La pelota muy bonita No es No acabo de comprender Muy bien el funcionamiento Hay que ir apretando Estas bolas ¿O cómo va el tema? A ver Que yo lo he comprado Y al igual esto es para que juegue El gato o el perro Vale Ya lo he entendido Lo acabo de entender Cuidado Vale Con mucha paciencia ¿Veis que hay un hueco Que está vacío? Vale Pues tú tienes que empujar Esa pelota Dentro del hueco Ya está No tiene más función Y esto bueno Pues si tienes autismo Y quieres pasar una buena tarde Esto va muy bien V ¿Por qué no juegas mejor al Minecraft? No Esto es más divertido De verdad Mover las pelotas de sitio Mola más Eso sí Si te lo has comprado Para desestresarte Lo siento mucho Estoy comprobando Que solo te va a dar dolor de dedos Y bueno Pues puedes estar toda la tarde aquí Moviendo cualquier pelotita Al sitio vacío Ya está ¡Cuidado! Si tienes autismo Ya sabes Cómprala Y no entiendo Cómo tiene esto Un 4,2 de nota Esta mierda Cómo puede tener tanta puntuación El 57% De los votantes Han votado 5 estrellas Es decir El 57% De las personas Que han comprado esto Son autistas Y seguimos con nuestro paseo por Amazon He visto una lámpara LED Que emite luces Tremendo Pero la puedes controlar Con el móvil En las fotos Ya estáis viendo Esto es una locura Si consigue hacer El efecto este Que está haciendo aquí en la foto Va a ser tremendo Las puntuaciones Son bastante buenas Un 4,2 Igual que el otro producto Y antes de abrir el producto Vamos a leer un comentario negativo Espero que el vendedor Se ponga en contacto conmigo Era un regalo Para el 5 de marzo Y los dos primeros días Del proyecto No hacía nada de ruido Era súper silencioso Pero a partir de ahí Por la noche No se lo podía poner El del ruido Que hacía Esto al igual funciona Durante dos minutos bien Y luego empieza a emitir Sonidos extraterrestres El mando vino Sin tapadora Bueno y dice Que se quiere poner en contacto Le da un 0 de nota Un 0 no se le puede poner Solo se puede poner una estrella Y vamos a ver Si yo también tengo Los mismos problemas Que Isabel Aquí tengo la caja La caja A simple vista está bien No lo han usado Y bueno Con cuidado Y con delicadeza Vamos abriendo esto Que no se diga Ahí está Bueno va bien envuelto Todo de momento está envuelto Significa que no es el producto Que compró Isabel Aquí tenemos para conectar el USB Tenemos el USB Tenemos el mando En mi caso Si ha venido con plástico Y con tapadora En mi caso viene bien Y esta máquina va a emitir luces En toda la habitación Vamos a fliparla Al igual me quedo ciego No prometo nada Lo voy a poner en la mesa Y lo voy a prender aquí A ver si me salta la luz A la cara Y me quedo ciego Vale Desconectamos el cable este Vale ponemos la máquina en on Y me habla Tremendo Para tener conversaciones Mira Se ve Se ve o no Mira la galaxia Que forma en el cielo Mira que bonito Me siento como en interestelar Que guapo A ver No está tan mal Yo pensé que iba a ser una mierda Voy a cambiar el modo A ver si lo peta Hostia que precioso esto Mira 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 que guapo La galaxia Aquí En mi casa A ver no sé si puedes poner otros modos O algo Pero esto Una flipada es Me gusta Esto no está mal A ver si no empieza a hacer sonidos raros La máquina La voy a dejar enchufada Y yo tan mala nota Como la ha puesto Isabel Lo siento mucho Pero no Isabel no estoy de acuerdo contigo Que lo sepas Y ya puestos con las luces Decidí comprar una alcachofa Para la ducha Una alcachofa LED Que te está cayendo el agua Y te cae multicolor Según la foto Si esto es real Es el mejor producto del mundo Encima estoy viendo Que las piedrecitas Que trae aquí Lo que hacen Su función es filtrar el agua ¿Hay algo mejor? ¿Hay algún producto mejor? Y bueno Vamos a probar el producto Vamos a abrirlo Vamos a hacer el unboxing Vamos a ver que me depara Hostia que no he leído un comentario negativo Espérate espérate Que voy a leer un comentario negativo De momento tiene una valoración De 4,3 De los mejores productos A ver quien ha votado mal Las luces ya no encienden Y la presión se mantiene Pero las luces son un bulo Es una mentira Se encienden un tiempo Y después de 20 o 25 días No encienden más Es cierto que ahorra agua Y la presión es buena O sea esto Con esto ahorras agua Aparte de que te salen luces LED Puedes servir de maraca Y la gente aquí ha votado Fatal Horrible Ya que hay gente Que se ha enfadado con la vida Fatal Horrible Un absoluto desastre Las luces parpadean Y te marea Bueno a ver Obvio que si me marea esto en la ducha Lo voy a acabar quitando A ver aquí en el setup No puedo comprobar Si funciona bien o no Así que vamos a la ducha Y vamos a probar A ver si funciona bien O no Me está gustando mucho Los colores que emite la alcachofa La verdad No me esperaba un resultado Tan guapo Tengo ganas de probarlo Y espero que no me dé epilepsia En la ducha Y me salga espuma por la boca Pero por lo poquito que lo he probado Me ha gustado Cuando el agua pasa por las piedras Se filtra ¿Hay algo más épico? Vamos con el siguiente producto Y recién llegado Al bolsillo de Doraemon Tenemos un nuevo producto Una lengua falsa Pone mad en China Me está preocupando chupar esto La verdad Aunque actualmente Hay más COVID En España que en China Me he comprado un par de lenguas falsas Me apetecía Por un momento me he ilusionado He visto dos lenguas Digo yo solo compré una Y revisando el producto Acabo de ver De que vienen dos lenguas falsas Realistas Lengua falsa elástica Y esto es más bien Para Halloween Para hacerle una broma a alguien De nota Tiene un 3,4 sobre 5 Vamos a leer Una valoración negativa Nada más abrirlo Incluso a pesar de lavarlo Desprendía un olor A químico desagradable Vamos bien Puede que este sea El último vídeo del canal Y muera intoxicado Y me dejó picor en la lengua Y en los labios Me resultó tóxico Y lo he devuelto Tengo mucho miedo Ahora mismo Tengo mucho miedo Ya el color estoy viendo Que muy de color de lengua No es Tiene un color como oscuro Como turbio A ver Este tipo de productos Yo lo siento mucho Pero yo no me meto Nada en la boca Si no lo lavo La textura Está muy lograda La textura mola El color No tanto Elástica Es Huele a petróleo Pero huele a petróleo Pero muy fuerte Huele a químico De verdad Voy a limpiar esta mierda Ahora vengo Ya la he limpiado Que nadie se asuste La he limpiado Con enjuague bucal Debería oler esto Alcohol Sigue oliendo aquí Sigue oliendo mal Esto tiene que ser tóxico Seguro Esto es un peligro La verdad A ver Voy a hacer un truco rápido Y paro No me voy a flipar Atención Sabe mal De sabor Muy rico no está Y para hacerle una broma A alguien está bien Pero no la tendría Más de 5 segundos En la boca Por si acaso Y ahora sí que sí Vamos con la caja grande Con lo que todo el mundo Estaba esperando ¿Qué será? ¿Qué será? Navajazo bueno Como se nota que yo El dominio de la navaja No lo domino Retiramos el plástico A ver si viene también En un maletín Como el otro A ver Hay que decir Que la caja es muy bonita Pero más bonito Es el maletín Que viene dentro Esta sí que sí Es la versión grande La versión pro También la voy a sortear Estoy pensando En mejor sortear Dos de las grandes Y recuerdo Que para participar Tenéis que poner un comentario Diciendo participo Este está más grande Este tiene que doler Un poquito más Se enciende igual Le damos aquí abajo Y a ver ¿Esto empieza ya o no? Esto empieza ya Aquí tiene una ruletilla Para regular la potencia Lo podéis bajar al mínimo Podéis ir subiendo Poco a poco Trae un montón de accesorios También Para poder usarlos Voy a usar alguno Que... Hostia este Mira Este sí Este sí que me mola ¿Me dirás que no está precioso? Tres bolitas Triple de gusto Para tu espalda Mira Tiene potencia Tiene poderío Hostia La cabeza duele Esto es más bien Para el pecho Esto es tremendo Sí que es cierto Que me pica un poco Los labios y la boca Por usar la lengua Esa de mierda O le damos poderío Nos lo ponemos En la espalda Está potente La potencia D'Agustirrilín Tú te pegas una pasada Con esto Por la espalda De noche Y duermes Bueno Duermes que da gusto Mira cómo se mueve el brazo Mira toda la chicha A ver Esto en el pito Tiene que doler Me da un poquito de gusto La vibración de este Es potente Mira mi mano Por favor Parece gelatina Parece bland y blue Tiene varios modos Aquí hay uno que hace Como vibraciones A corto plazo Mira A ver si se aprecia Mi mano Te deja el bracito Que da gusto El tercer modo Es como progresivo Empieza suave Y acaba duro No está mal Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Yo me voy a quedar aquí Disfrutando Con este masajeador de espaldas Yo solo Ojalá y tener a alguien Que me masajee la espalda Ahora mismo Si te ha gustado Házmelo saber Con un like Un comentario Y recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas En potencia máxima En la cabeza Esto tiene que doler ¿Eh?